Bueno, vamos a tratar de explicar cómo se utiliza el EVM y qué es, bueno, como lo dice aquí, pues es una implementación de un gestor de volúmenes lógicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando tú tienes un disco duro y le haces una partición, eso es lógico, es físico. Pero digamos que tú tienes muchos discos duros y en este caso concreto ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos unidades de estado sólido de 120 GB, pero lo que vamos a hacer es verlas como si fueran una sola unidad. Y para eso, pues eso ya deja de ser físico, o sea, pasa a ser algo lógico porque físicamente son dos discos, pero lógicamente se va a ver como un solo disco de 250 GB, más o menos. Vamos a ver este paso por paso cómo se hace eso, pero vamos a primero entender un poquito ese concepto. ¿Qué te permite el EVM? Pues te permite hacer redimensionado de grupos lógicos, o sea, ya lo veremos, redimensionado de volúmenes lógicos. Y luego, esto está muy interesante, instantáneas de solo lectura, o en este caso más bien con el EVM 2, que es el que vamos a usar, lectura y escritura. Las instantáneas, lo que tienes es que tú, por ejemplo, tomas una instantánea del sistema de archivos y haces modificaciones en él. Y suponiendo que algo malo pase o lo que sea, puedes regresarte esa instantánea que tomaste y el sistema va a quedar como si no hubieras hecho cambios. La otra, pues es que te implementa RAID 0. ¿Y qué es RAID 0? Aquí lo vamos a poner, o sea, lo que es el data stripping, o sea, que tú puedes distribuir los datos en dos discos diferentes, como se ve aquí. O sea, tienes dos unidades y los datos, el archivo, pues se divide entre ellos. Básicamente eso es lo que es este LVM, aquí se ve este esquema donde nosotros tenemos dos volúmenes lógicos. Y aquí, para eso, pues hay que manejar grupos de volúmenes. En este caso, estas particiones se meten dentro de un grupo de volúmenes y a su vez se meten dentro de un volúmen lógico. Vamos a pasar aquí a la terminal. ¿Dónde la dejé? Aquí está. Ahí estoy yo mientras. Vamos a ver qué unidades de disco tenemos de momento. Vamos a tener aquí, sería LSDSD**. En este caso, como había comentado, yo aquí tengo dos discos duros. Bueno, dos unidades de estado sólido. Tengo SDA y SDB. Vamos a ver qué particiones tenemos ahí. Para eso vamos a usar el comando CFDISC. Vamos a poner sudo CFDISC. A ver si lo tenemos, sí. Y DSDA. A diferencia de otras ocasiones, aquí sí estoy utilizando hardware real, porque es una compu que acabo de armar. Y estoy ahí haciéndole algunas pruebas y moviéndole y configurando y demás. Y pues voy a aprovechar para configurar un volúmen lógico y, bueno, un LVM y ver aquí cómo es. En este caso, aquí te aparece el tamaño de esta partición. Es de 111.8 GB. Y aquí está esta unidad LVM de 111.3 GB. Y esta que es la partición de arranque, donde está el sistema EFI. Y ya. Ahí este... Ese es lo que tengo en mi disco número uno. Vamos a poner a Sarninus aquí. Vamos a ver qué tenemos en el CDB. Yo había tenido ahí este... Había otra instalación de un Linux Mint que quise instalar ahí. Pero vamos a darle la torre a ese y ese, pues ahí tiene su tabla de particiones y demás. Así que lo que vamos a hacer con este es que lo vamos a... Lo vamos a borrar, primero que nada. En este caso, eh... Bueno, eh... No sé si hacerlo de la forma... De la forma brutal o de la forma elegante. O de la forma menos brutal. Vamos a hacerlo de la forma brutal. Vamos a salirnos de aquí. Y vamos a hacerle así. Vamos a correr el comando DD. Y el... Del archivo de entrada vamos a utilizar este... Dips Zero. Que este dispositivo lo que hace es que te avienta puro ceros. Cada vez que lees ese dispositivo te regala un cero. Así. Y luego, vamos a ponerle aquí OF... Este... D... Vamos a escribir en el dispositivo devsdb. Y vamos a hacerlo... Block Size va a ser de 512 kilobytes. Y vamos a hacerlo una sola vez. Se supone que con esto se borra la tabla de... Se borra la tabla de particiones. Y vamos a ver si es cierto. Si me meto a fcfdisk, ya la tabla de particiones está vacía. O sea... Híjole, bueno. Pues ahora sí, vamos a... Vamos a la parte interesante. Ahora sí. Vamos a salirnos de aquí. Lo primero que tenemos que hacer es conocer los... Los comandos que van a existir. Tenemos LV... LV... Aquí tenemos LV Change, LV Convert, LV Create, LV Display. Y así. Eso es para Logical Volume. Luego también tenemos para Physical Volume. Que tenemos PB Create, PB Resize, PB Scan, etc. Eso es para los discos físicos. Por eso es Physical Volume. Ahorita lo que voy a hacer es crear un disco físico. O sea, una unidad física directamente sobre mi segundo disco. O que, bueno, mi segunda unidad ha estado sólido la costumbre. Aquí. Ahí está, ya lo creo. Entonces, si yo hago el comando, si yo utilizo el comando PB Display, lo que va a hacer es que me va a mostrar... Sí, con sudo... PB Display, lo que va a hacer es ver los Physical Volumes que tengo. En este caso, el PB Name es la partición que ya habíamos visto, DBCDA5. Y este ya está asignado a un grupo de volúmenes. Para poder utilizar los volúmenes físicos, se debe poner en un grupo de volúmenes. ¿Cuántos grupos de volúmenes puedes tener en un sistema? Los que quieras. Sí, de acuerdo a tu necesidad. Bueno, vamos a continuar con esto. Aquí podemos ver el tamaño que tiene este volúmen físico. En este caso son 111.31 GB bytes. Y, pues, aquí su identificador universal y demás. Aquí vamos a tener este SDB, que es un volúmen físico nuevo. Sí, o sea, es nuevo, no está asignado. De hecho, aquí el Volume Group Name me aparece en blanco. ¿Qué sigue entonces? Pues, tenemos que utilizar, incluir ese nuevo volúmen físico. Tenemos que meterlo o incluirlo en un grupo de volúmenes. Entonces, vamos a utilizar el comando VGDisplay. Y aquí podemos ver que tenemos este grupo de volúmenes, que se llama galleta. Aquí el formato es el EVM2. Aquí nos va a decir el tamaño, que en este caso es menor de 111.31 GB bytes. Entonces, ahora sí, pues, vamos a ponerle... Nada más que no me acuerdo del comando. Soy una vergüenza. Ahí voy a tener que googlearlo. Bueno, ya Google fue mi salvación. Y vamos a ponerle. Aquí vamos a utilizar el comando VG Extend. Pero con sudo. VG Extend. Así. Vamos a extender ese grupo de volúmenes. Lo que vamos a hacer es escribir el grupo de volúmenes que vamos a... El grupo de volúmenes que vamos a extender. Y le vamos a decir a dónde lo vamos a extender. En este caso, vamos a decirle que se extienda o que incluya este volumen físico que acabamos de crear. Entonces, recapitulando. Ya creamos el volumen físico que tenemos aquí, que se muestra aquí. Creamos ese volumen físico. Luego, ese volumen físico hay que meterlo adentro de un grupo de volúmenes. ¿Sí? Y lo hacemos con este comando. Entonces, vamos a ponerle así. Entonces, ese grupo de volúmenes ya se extendió. Podemos verlo otra vez. Si volvemos a correr el comando VG Display. Aquí ya nos aparece que este grupo de volúmenes, su tamaño es de 223 GB. Hasta ahí. O sea, pero eso es grupo de volúmenes. Lo que pasa es que ahora lo que tenemos es como una especie de disco grandote que ya mide 220 GB. Y lo que sigue ahora es ver, o sea, ahí lo que podemos hacer es particionarlo. O sea, como es una solo disco grandote, podemos hacerle particiones. Que esas particiones son lógicas porque pueden estar en diferentes medios físicos al mismo tiempo. Lo que vamos a hacer, nada más vamos a hacer una sola partición. O sea, vamos a hacer un solo volumen lógico, pero grande, de buen tamaño. Vamos entonces a ver ahora. Vamos a recapitular. Tenemos Physical Volume Display. Physical Volume Display. Aquí nos dice que tenemos dos volúmenes físicos, que son las particiones en cada disco duro. Aquí tenemos, bueno, sí, cada disco duro ya. Aquí tenemos este de aquí, que es mi segunda unidad, será la TAP. Y este de aquí, que es mi primera unidad. O sea, son dos discos separados, son dos unidades de estados sólidos diferentes. Luego, es eso de ahí. Lo metimos en un grupo de volúmenes. Aquí nada más tenemos uno, pero pudimos haber hecho varios. Este grupo de volúmenes, que incluye a dos unidades físicas, o a dos volúmenes físicos, suman 223 GB bytes. Lo que sigue ahora, es ver las unidades lógicas, LV, Display. Vamos a ver qué unidades lógicas tenemos. Aquí tenemos dos. Tenemos esta, que mide 110 GB bytes. Y tenemos esta, que es donde está la partición SWAP, que mide 976... Esa es mega... No me acuerdo cómo se dice esta, pero no son megas. Se escribe diferente. Bueno. Si te fijas, pues aquí ya tenemos estas dos particiones. Estas dos, bueno, volúmenes lógicos, están, de momento, están dentro de la primera unidad física. Lo que vamos a hacer, es que vamos a cambiar el tamaño de esa... Vamos a cambiar el tamaño de esa unidad. O sea, lo vamos a hacer este que utilice todo el espacio disponible. Entonces, para eso necesitamos crear, pues sí, necesitamos aumentar el tamaño de esa unidad lógica. Así que para eso voy a utilizar el comando o el programa LV Extend. Así, LV Extend. Y bueno, este tiene varias opciones. Tiene varias opciones para verlas. Pues aquí podemos poner el comando Help. Y si de momento yo estoy pidiendo ayuda porque necesito acordarme, ¿cómo es? No se crean, aquí lo tengo en Google. Ok. Aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a incrementar a que nos ocupe todo el espacio disponible. ¿Por qué? Porque ahorita de momento nada más tenemos ocupados o tenemos asignados 110 GB. Pero nuestra unidad es de 223, nuestro grupo de volúmenes. Así que yo quiero que mi sistema de archivos crezca. Entonces, para eso voy a utilizar esta opción. Donde le voy a decir que ocupe el 100% y le voy a decir que el sistema de archivos le ajuste el tamaño. Le haga un resize. Así pues, vamos a ponerle RL aquí más 100%. Y el grupo de volúmenes que vamos a usar, digo, la unidad lógica que vamos a usar es esta de aquí. Aquí se le pone el nombre completo. Completo. Así pues, vamos a ponerle pegar. Lo siento, me equivoqué con una... Me equivoqué aquí con una... Con el argumento. Es este... Así. Y ahí está. Entonces, aquí lo que nos dice es que el tamaño de este volumen lógico cambió de 110 GB bytes a 222.14 GB bytes. Entonces, ya tenemos mucho espacio disponible. Ahora, voy a hacer otra vez aquí el Logical Volume Display. Y ya vemos aquí los tamaños. Ya tenemos 222 GB bytes de espacio en una sola partición. En una sola partición lógica. Pero ya es usable. O sea, ya podemos tener archivos muy grandes ahí. Entonces, haciendo ya una breve descripción rápida de nuestro sistema. Si nosotros utilizamos aquí el comando CFDisk para examinar las particiones. Para mi primera unidad de disco duro, o mi primera unidad de almacenamiento, tengo esto de aquí. Tengo una partición de 111.3 GB bytes. Y aquí se asignó como LVM. Salir. Pero es un disco aparte. En el segundo disco, el dispositivo ya conviene. Ya compré una firma de los menú. No, entonces esta no. Esta no. No, 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 no. Mejor ahorita ni le muevo a esa. Pero, más fácil. El SD. SDB. No, SD. Sí, lo que pasa es que aquí me la creo completa. O sea, no se particiona. O sea, me la asignó completo todo el disco. De esa manera, bueno, aquí podemos ver que SDB está asignado ya al grupo de volúmenes. Y bueno, espero haber sido este, aquí otra vez, PB Display. Aquí tenemos esta de aquí, que está asignado a este grupo de volúmenes. Y este pesa 111 GB bytes. Y esta de aquí está asignada también a galleta. Y también pesa 111 GB bytes. Es que son dos discos duros iguales. Son dos unidades de estado sólido e idénticas. Pero entonces, al meterlas dentro del grupo de volúmenes. Al meter estas dos unidades en este grupo de volúmenes. Este grupo de volúmenes, pues ahora mide 223 GB bytes. Y de esa manera puedo crear volúmenes lógicos de gran tamaño. Otra forma de verlo es que si yo utilizo el comando para ver cuánto disco duro tengo disponible. O sea, cuánto espacio tengo. Aquí puedo ver que esta partición que está montada en root, pesa 204 GB. Bueno, 219 GB. Espero haber sido claro con esta explicación de que este... La flexibilidad que nos permite el EVM y qué comandos se utilizan para configurarlo. Y bueno, pues por lo pronto eso es todo. Y nos vemos a la próxima.